Bueno, una verdadera maratón sexual de japoneses en China provocó un escándalo internacional. ¿Por qué? No solamente porque contrataron un hotel a 500 prostitutas y la prostitución está prohibida en China, sino porque lo hicieron el día del aniversario, Mónica, de la invasión China a Japón, el 72 aniversario. Lo vivieron como una nueva invasión, solo que con otros fines. La tensión entre China y Japón sigue en aumento y el último encontronazo entre ambos países no fue motivado por el comercio, la política ni el ejército. Lo que recrudeció las hostilidades fue una gigantesca orgía que cientos de japoneses organizaron en un hotel de China. El 18 de septiembre pasado, 400 turistas nipones emprendieron una maratón sexual en un hotel de lujo de Shuai, en la provincia meridional de Guangdong, y contrataron a más de 500 prostitutas para la ocasión. Esto motivó la ira del gobierno y la población china. Es que la prostitución es ilegal en este país, donde la sociedad es mayoritariamente tradicional y puritana. Además, la orgía se organizó en una fecha particularmente sensible, el 18 de septiembre, cuando se cumplió los 32 años de la invasión japonesa de China, un hecho que dejó rencor entre ambos países. Ofendido, el gobierno de Pekín pidió a Tokio que enseñe a sus súbitos a comportarse mejor, aunque algunos especialistas sostienen que la reacción china es extremadamente hipócrita, ya que, según dicen, las ciudades del sur del país tienen miles de aficionados a las orgías.